Wilber Martínez Voy pa' la tierra mía Me voy con rumbo a mi pueblo Me voy pa' la tierra mía Tierra que yo tanto quiero La recuerdo todos los días Tierra que yo tanto quiero La recuerdo todos los días Néstor Romero y Dago Donado Me voy a tomar unos tragos Con toda la gente mía Me voy a tomar unos tragos Con toda la gente mía Si acaso me da guayabo Me saco con una fría Me compongo y sigo rumbeando Con toda la gente mía Con la gente mía Con la gente mía Bien sea Toño Araujo y Nelly Quirós Con la gente mía Con la gente mía Con la gente mía Yo me tomaré mis tragos Juan Sajona En el pueblo Más bonito del mundo Ramiro 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 Rada Trabajar y hacer crecer Para el gran líder Francisco Gómez Osorio Muchas gracias El Veneno y William González Mis hermanitos Parrandia no quiere mi pueblo Por las calles y las cantinas Parrandia no quiere mi pueblo Por las calles y las cantinas Se me entra mucho recuerdo De aquellas niñas divinas ¿Cierto, Howard Hernández? Ay, se ven muchos recuerdos De aquellas niñas divinas ¿Cómo ya esos tiempos se fueron? Yo gozó con la negra mía Con la negra mía Con la gente mía Oye, Johnny Álvarez Puro arroz Con la negra mía Con la gente mía Con la gente mía Yo amaneceré tomando Y llegando nos encontramos Con el doctor Mitre Que es el médico del pueblo O bien sea de nosotros